y la asesinaron. ¿En qué país vivimos? Dios, siempre me pregunto, ¿vale la pena hacer política? ¿Vale la pena hacer para que los tuyos sufran? Toda mi solidaridad con los padres, con la familia de Brigitte. Presidente Novoa, necesitamos justicia. Que no quede en la impunidad del crimen. Atroz de Brigitte. Una joven que le apostó a la política. Con lo dura que puede ser la política. Con lo cruel, con lo miserable. Como te dicen, no, político. Ella le apostó servirle a su pueblo. Y hoy Brigitte se fue. Porque alguien decidió que se vaya. No podemos vivir así. Créanme lo que estoy con el corazón arrugado. No podemos vivir así.